En la reunión IGF, quisiera presentar a señor Ashwen Sak-Zongko, ya que va a presidir la reunión, ya que el ministro desgraciadamente no va a poder estar con nosotros. Muchas gracias, señor Timotei Nasango. Señoras y señores, es un placer para mí dar inicio a esta ceremonia de clausura del IGF. Vamos a escuchar a diez oradores, que van a representar a todos los grupos en cuestión. Nelia Armstrong, Departamento de Asuntos Sociales, quien tomará la palabra en nombre del señor Hong Kong. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Distinguidos participantes, es mi placer, es un placer para mí, perdón, tomar la palabra en esta ceremonia de clausura del octavo IGF. Ante todo, darle las gracias a su excelencia, el ministro de Comunicaciones y de Tecnología de la Información, el señor Tifatur Senbirin, que representa aquí, el señor Ashwin Sisonko, gracias por el trabajo que ha realizado todo su ministerio. Y luego, por supuesto, el Comité de Organización de Indonesia, que también ha realizado una magnífica labor. Quiero agradecer a Giros, Abji, Pandi, por sus incesantes esfuerzos y las demás organizaciones internacionales que han contribuido en especias y en efectivo para que esto pudiese transformarse en realidad. Asimismo, los colegas de Naciones Unidas, quisiera agradecerles su apoyo, nuestros queridos amigos que han trabajado desde Ginebra, Bangkok y Jakarta, quienes han aportado unos excelentes servicios, han ocupado la interpretación y luego, por supuesto, la Secretaría, cómo no, quien ha trabajado incesantemente para que estos IGF se den éxito. También agradecerle al equipo de transcripción, que han realizado una labor, desde luego, magnífica. Y tampoco podemos olvidar los organizadores de las distintas sesiones y de los talleres, que han sido fundamentales para el éxito de esta reunión. Y también, cómo no, agradecerles a todos ustedes, como participantes de la comunidad IGF, agradecerles su activa y profunda participación. Ha sido estuvento poder constatar el activismo en que se respiraba aquí. Distinguidos participantes, unos 1.500 delegados representando 111 países distintos han acudido a Bali. Tal y como ocurrió en Bacu, la sociedad civil ha sido el grupo con mayor representación. O sea que hemos multiplicado por dos prácticamente la participación activa. 135 talleres, foros abiertos, una serie de reuniones que han presentado, por así decirlo, un menú inigualado en el pasado, en cuanto a temas relacionados con la gobernanza de Internet. Este año, el IGF, desde luego, no podría haberse celebrado en un momento más oportuno, en cuanto a revelaciones y seguridad internacional, por no nombrarlos. Estas han sido solo dos de las cuestiones fundamentales que también se han abordado en nuestros debates. Y se seguirán abordando a partir del 2014. En el 2014, tal y como ya se ha mencionado, va a ser un año importante, ya que habrá también la revisión WSIS. El mes pasado, la Asamblea General 68 de Naciones Unidas lanzó el foro a alto nivel político para la Comisión de Desarrollo Sostenible. Esta semana, mientras debatíamos de crear pasarelas en Bali, la Asamblea, el segundo comité de la Asamblea General se reunió en Nueva York. Muchos delegados se intercedieron para que hubiese un mayor despliegue de banda ancha, reducir el coste de las tecnologías, aumento de las capacidades y de las infraestructuras. Solicitaron un Internet abierto en el cual futuros usuarios pudiesen seguir utilizando Internet. Estos debates también están relacionados con un desarrollo sostenible, por supuesto. Desde DESA hemos identificado hasta la gobernanza como factor importante a la hora de que haya una sostenibilidad. Parece que realmente la gobernanza de Internet tenga verdaderamente que aplicar cada vez más este proceso desde la base hacia arriba, transparente. Este se trata de un desafío colectivo. Yo creo que esta octava reunión del IGF realmente así lo ha hecho, construir pasarelas. Y esperamos que en la novena reunión del IGF se siga avanzando por esta vía de la gobernanza. Ello nos lleva al próximo ciclo del IGF. Trabajemos todos juntos para asegurarnos de que IGF sigue creciendo. Reforcemos los partenariados que ya existen, creemos nuevos e invitemos nuevas partes a participar. Les deseo a todos un excelente viaje de regreso a sus hogares y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Anson, por sus comentarios. Y ahora Marcos Kumo, el presidente de las reuniones de consultas abiertas. Señores Kummer, tiene usted la palabra. Presidente, señoras y señores, queridos colegas y amigos, es un honor, así como un privilegio, haber podido presidir el comité de preparación de esta reunión y estoy encantado con los resultados. Verdaderamente estoy con mucho, ha sido la mejor reunión del IGF. Me gustaría agradecerles a mis colegas del grupo Asesor Multipartita, quienes han trabajado duramente para que este evento fuera el éxito que ha sido. Al preparar el IGF, pues tuvimos en cuenta también las recomendaciones del CSTD, muy en serio, sobre el IGF. Y de hecho, seguimos una serie de recomendaciones cuyo objetivo era tener en cuenta una serie de documentación, establecer unos mapas convergentes y divergentes de las opiniones, plantear una serie de preguntas de índole política en cada discusión. También mejoramos la integración de las iniciativas y jefes regionales y nacionales y también, obviamente, introducimos una serie de sesiones de orientación para hacer que fuera más sencilla la integración de los recién llegados. Este año, el IGF también ha introducido una serie de innovaciones. En lo que ha sido un programa, respecto a un programa tradicional, muchos de los temas se tenían que ver con el papel de los gobiernos, la gobernanza internet, los principios multipartitas, los derechos humanos, los ciberdelitos, el spam, etc. El IGF, una vez más, ha demostrado ser una plataforma única para abordar una serie de cuestiones fundamentales. Y esto se ha reflejado particularmente en los debates sobre la vigilancia gubernamental. Y ahí alcanzamos una conclusión importante. Existe la necesidad de que haya un debate multipartita para cómo alcanzar unos principios a alto nivel que puedan guiar los gobiernos en estas cuestiones de índole política muy delicadas. En otras palabras, el IGF ha demostrado su valor, una vez más. Un punto de encuentro anual en el cual se reúne nuestra comunidad para intercambiar información. Y esto también, pues, una de las cuestiones que se mencionaba en cuanto a las mejoras que debían realizarse. Esta energía, de alguna manera, tiene que mantenerse y reflejarse de manera más estable. O sea, quisiera aprovechar esta oportunidad para solicitar a todas las partes implicadas que contribuyen para que así sea. Obviamente, siempre se pueden mejorar las cosas. Y, de hecho, trabajaremos para que así sea. Cuando se termina una reunión, se comienza a preparar la siguiente. Este IGF se termina hoy y comenzaremos a preparar la reunión del 2014 mañana. Así que comenzaremos, de hecho, con una revisión de los procesos y les pediremos a las partes implicadas que es lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado tan bien y que es lo que tenemos que mejorar para la reunión del año que viene. La Secretaría también lanzará un llamamiento para nombramientos para renovar el MAC. De aquí a poco hay una reunión ya prevista en febrero del año que viene. Una vez más, quisiera agradecer a la Secretaría del IGF una labor increíble. Y esto disponiendo de recursos bien limitados, que todo hay que decirlo. Agradecer también a Wendesa, representada aquí por Eli Armstrong. Y, en último lugar, también agradecer a nuestros anfitriones indonesios su hospitalidad. Muchísimas gracias por su atención una vez más. Gracias. Muchas gracias a usted, señor Kumar, por sus comentarios. Y gracias por los aplausos, claro está. Y ahora nuestro orador siguiente es el señor Semi Pangerapan, desde la Asociación de Internet Indonesia y de Proveedores de Servicios Internet. El señor Pangerapan también forma parte del Comité de Organización Indonesia 2013. Señor Pangerapan, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente, por brindarme esta oportunidad. Este es mi mayor miedo, tomar la palabra en público. Así que, en fin, les ruego me disculpen si me ven un tanto nerviosillo. Queridos colegas, distinguidos participantes, estoy hablando en nombre de la Asociación de Proveedores de Servicios Indonesia, que se creó en el 96 y que ha ido creciendo hasta alcanzar ahora mismo 283 ISPs. En el 97 se nos designó como el Registro de Internet Nacional por el APNIC. Y ahora, pues, hemos asignado más de 600 instituciones, direcciones IP. Esta asociación nuestra también funciona en intercambio de Internet Indonesia, en nueve lugares en nuestro país. APJ y celebró su primer encuentro en el IGF en el 2010. En noviembre del 2012 firmamos nuestra primera declaración de acuerdo entre el gobierno y la sociedad civil. Desde entonces, nos hemos estado comprometidos con este proceso multipartita en Indonesia. Y nuestra preparación para el IGF 2013 no ha sido nada sencilla, pero ha demostrado realmente cómo, a base de un diálogo y a base de un espíritu de apertura, pues, cómo se puede avanzar y creo que es un excelente ejemplo para los futuros usuarios de Internet. También todo el aspecto operativo, pues, ha sido posible gracias a la cooperación de comités de distintas instituciones. Una colaboración multipartita donde las haya el IP. También ha ocupado un lugar especial en este IGF. O sea que hemos alcanzado más de un 20% del tráfico total, lo cual, en fin, es una cantidad bien importante. En nombre del comité indonesio del IGF, quisiera expresar nuestra gratitud a la secretaría y a todos los miembros que nos han apoyado para llevar a cabo este IGF en Bali, en Indonesia. Agradecer también patrocinadores que nos han apoyado, el Ministerio de Comunicaciones de Indonesia, de Asuntos Exteriores. Gracias a todos por su apoyo, que ha sido fundamental. Y luego, por supuesto, también expresar nuestra gratitud a todos los miembros del comité, ya que sin vuestra dura labor, esto jamás habría podido ser posible. O sea que, gracias. Los voy a pedir, los miembros del comité, los voluntarios, que se levanten, para que los veamos y agradecerles a todos con este aplauso, agradecerles su labor. Al final de esta breve presentación, pues también quisiera agradecerles a todos ustedes su participación y su contribución, así como los vibrantes debates que se han celebrado. También pedir disculpas si ha habido cualquier tipo de inconveniente durante esta reunión. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Así que les deseamos un excelente viaje de regreso a sus hogares. Gracias de nuevo a todos ustedes. Muchas gracias a usted, señor Pangrapán, por sus comentarios y gracias a todos los voluntarios y gracias a todo el apoyo y el trabajo de los voluntarios. Y ahora tenemos a la señora Anne Rachel Iné, quien va a tomar la palabra desde el Comité Organizador de AFIC-NIC. Gracias, presidente. Es un placer estar aquí con ustedes. Un gran placer, verdaderamente. En nombre de mis colegas, quisiera agradecer, pues ante todo, a todos nuestros anfitriones, como no, por esta excelente reunión. Estábamos en Montevideo a comienzos de este mes y nuestra organización responsable de la gestión de la coordinación de la infraestructura técnica en Internet debatió, entre otras cosas, el futuro de la gobernanza de Internet e identificamos la necesidad de una serie de esfuerzos para encarar estos desafíos que tenemos ante nosotros. Y acordamos ser el catalizador de estos esfuerzos de la comunidad hacia una evolución y esta cooperación Internet. Entonces, ¿qué mejor lugar para comenzar a llevar a cabo estos esfuerzos que el IGF? Esta reunión en Bali nos ha permitido explorar cómo seguir avanzando. Una vez más, por si fuera necesario, el IGF ha demostrado su utilidad como plataforma para un diálogo multipartita. Nos parece que realmente no existe mejor manera de debatir cuestiones delicadas e importantes. Valga la redundancia, pero es que ningún grupo que sea multipartita puede hacer nada solo por su cuenta. El marco jurídico y reglamentario necesita evolucionar basándose en una sólida comprensión de la tecnología. Los políticos también necesitan entender lo que es viable económicamente y tanto los políticos como los tecnócratas necesitan entender lo que es socialmente aceptable. La comunidad, el mundo de los negocios y la sociedad civil necesitan seguridades acerca del hecho de que puedan alcanzar sus objetivos y que sus importantes inquietudes serán tenidas en cuenta de que tenemos una vía hacia adelante progresiva y segura. No todo lo que es factible es deseable. Por este motivo, el diálogo entre todos los grupos multipartitas es fundamental para un ecosistema de Internet sano. Bueno, los asignatarios, los firmantes de la declaración de Montevideo al hilo de los debates que se han celebrado esta semana pues verdaderamente hemos agradecido muchísimo la aceptación tan positiva que ha recibido la declaración y la oportunidad de poder seguir realizando debates acerca de cómo seguir adelante. Seguiremos con estos debates más allá de las reuniones. De manera totalmente abierta, el objetivo siendo mejorar los mecanismos para una cooperación Internet multipartita Alentamos a una gran participación por parte de todos los gobiernos, la sociedad civil, el mundo de los negocios, la comunidad técnica y también sobre pie de igualdad en este espíritu IGF. Esperamos que todas las partes interesadas participen ya que hay mucho trabajo en la planificación y la preparación para la reunión que esperamos se celebre en Brasil en mayo de 2014. Pese a que la reunión propuesta para Brasil no fue tema de debate en Montevideo, acogemos con beneplácito esta oportunidad para seguir debatiendo sobre cuál es la mejor manera de abordar los retos de gobernanza de la Internet a nivel mundial. Esperamos que será posible mantener el espíritu de colaboración abierta de la cooperación Internet que hemos visto en la reunión de IGF de Bali. Será necesaria para evolucionar aún más en la gobernanza de Internet en todos los debates en Brasil. Nuestros esfuerzos para catalizar los esfuerzos en toda la comunidad son complementarios del IGF y se basan en este también. Esta semana nos ha convencido de que tenemos que fortalecer la capacidad del IGF de prepararse y de organizar y hacer un seguimiento de las reuniones anuales. La Secretaría no cuenta con suficiente personal ni suficientes recursos financieros. Estamos comprometidos a darle a la Secretaría de IGF una base financiera estable y sostenible. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas para que nos ayuden nuestros empeños para fortalecer la Secretaría. Pueden ayudarnos a acercarnos a posibles y eventuales donantes. Además, el cargo del asesor especial del secretario general ha estado vacante por casi tres años y apremia llenar esta vacante. Le pedimos al personal de la ONU presente aquí que transmita este mensaje al secretario general. Gracias, señora Armstrong. Fue una reunión excelente con respecto a los aspectos técnicos. Tal vez no hayan notado que se suministraron servicios IPv6 en la red IGF, pero muchos de ustedes los utilizaron. De hecho, el tráfico de Internet como promedio se movía a 30 milímetros por segundo de los 150 totales durante la semana. Algo fantástico que nos satisfizo mucho a todos. Concluyo con un agradecimiento para nuestros anfitriones por su hospitalidad y eficiencia en la infraestructura que brindaron para esta reunión. Sus sonrisas contribuyeron mucho al éxito del evento. También agradezco al personal de la Secretaría de IGF y de la ONU por su ardua labor. Chingetai y su equipo merecen felicitaciones por organizar una reunión tan rica y vibrante con muy pocos recursos. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias, Anne Rachel. Y vamos a escuchar ahora a la señora Shida Laksmi, de JIVOS, el Instituto Humanista de Cooperación de Indonesia, también miembro de IGF 2013 y de su comité de organización. Muchísimas gracias, distinguidos invitados, señoras y señores. Este evento comenzó en realidad en noviembre de 2012, cuando establecimos el Foro de Gobernanza de Internet de Indonesia, el IDIC. El establecimiento del foro se basó no solamente en nuestro reconocimiento de que la gestión de Internet ya no es solo una cuestión técnica, sino que también era preciso entablar el debate sobre los aspectos de economía, derechos humanos, derechos, seguridad, educación y desarrollo. En base a estos valores, el comité indonesio consideraba que estos valores y principios pluripartidarios debían verse reflejados en nuestra labor de principio a fin. Hemos implementado este principio durante los preparativos, para el IGF, asegurándonos de contar con representantes de todas las partes interesadas, tanto las agencias gubernamentales, el sector empresarial, sociedad civil, académicos y comunidades técnicas, nombrando representantes en los comités de organización y comité ejecutivo. Este proceso también ha dado forma a la manera en que obtenemos apoyo financiero para el evento. También es algo que ha sido un reto para todos nosotros. La sociedad civil de Indonesia tuvo un papel importante en todo esto. La sociedad civil está en un pie de igualdad con los otros interesados y juntos nos aseguramos de que se mantuvieran los principios de transparencia y rendición de cuentas y responsabilidad. Para poner esto en práctica, decidimos que los estados financieros auditados de IGF 2013 se darían a conocer al público. Consideramos que esta medida representa un hito, tanto para Indonesia como para IGF a nivel mundial. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han perdido sueño para mantener la organización de este evento. Agradezco en particular a nuestras organizaciones y patrocinadores. Espero que hayan disfrutado su estadía en Bali. Muchísimas gracias. Espero verlos en el próximo IGF. Muchas gracias, señora Lakshmi. Saben ustedes que la señora Lakshmi tuvo también un papel importantísimo, crucial en el establecimiento del IGF de Indonesia. Vamos a escuchar ahora al señor Beriat Bhaktia, presidente del Comité de Economía Digital de Comunicaciones de la Federación de Cámaras de Comercio y de la Industria de la India, además de presidente de AT&T para Asia Meridional. Señor presidente, excelencias, distinguidos participantes, en nombre del sector empresarial, agradezco a Bali. Terima kasih, Bali. Al llegar al final de este octavo IGF, agradezco en nombre de la comunidad empresarial a las Cámaras de Comercio Internacionales por esta iniciativa tan extraordinaria. El sector comercial empresarial agradece muy en particular a nuestros anfitriones, el gobierno de Indonesia, por su calurosa hospitalidad y por la oportunidad de reunirnos en esta hermosa isla de Bali. En esta reunión del foro hemos podido examinar temas apremiantes para llevarnos a una Internet más segura y accesible para todos, que pueda además facilitar y ampliar su valor como una fuerza positiva sin paralelos a nivel social y económico. En estos días intercambiamos buenas prácticas y debatimos una amplia gama de temas fundamentales, por ejemplo, el despliegue de infraestructura, la innovación de celular, nuevos modelos comerciales para el despliegue máquina a máquina, hasta el tema de la vigilancia gubernamental y todo esto, por supuesto, incluyendo los temas transversales de la libertad de expresión, los derechos humanos, la seguridad y la protección de los datos. Todos estos temas tienen su lugar en un entorno pluripartidario del IGF. Hoy más que nunca tenemos que darle más energía al concepto y a la práctica de una gobernanza consultiva pluripartidaria. En esta época somos testigos de una energía notable en la dinámica entre los gobiernos y otros grupos de interesados, y de así tenemos que promover una mayor cooperación de todas las organizaciones, incluye la sociedad civil, el sector privado, académico, técnico, etc. Es indispensable para ello, para fortalecer la comunicación entre los distintos grupos y llegar a un enfoque unificado con respecto al desarrollo y formulación de políticas de Internet. En el contexto de todos estos debates tan valiosos que hemos celebrado aquí, nos hemos enterado de diversas nuevas iniciativas y reafirmamos la participación pluripartidaria en la gobernanza de Internet de Montevideo a Brasil. Debemos asegurarnos de la transparencia y la rendición de cuenta a todos los usuarios e interesados. En este camino todos debemos contribuir. IGF sigue siendo el centro, el foro ideal para el debate incluyente. IGF es el mayor testimonio al impacto del modelo pluripartidario en el intercambio de opiniones y perspectivas. Nada debe obstruir el valor del IGF. Es por eso que el IGF sigue defendiendo estas ideas. Esperamos con mucho interés estas nuevas iniciativas que consideramos ser un modelo para la participación incluyente. Mucho ha sucedido este año. Hay cambios enormes. El mundo ha llegado a entender más claramente que más que nunca cuál es el papel importante de la política gubernamental con respecto a Internet mundial. Como resultado, la gobernanza de la Internet está siendo más estudiada que nunca. Y debemos seguir colaborando para asegurarnos de que siga sirviendo al interés público y que siga creciendo de una manera tal que promueva la disponibilidad y la adopción. Debemos ser prudentes de evitar la fragmentación de Internet debido a las políticas nacionales que diluyen su naturaleza mundial. El sector empresarial concuerda que los gobiernos a nivel mundial tienen un papel importante en las deliberaciones sobre la política sobre Internet. Igualmente reconoce que los resultados sostenibles que se logren exigen un equilibrio con fundamento de causa y con respeto de los intereses de todos. Para finalizar, debo decir que estos últimos cuatro días nos han permitido lograr muchísimo, al igual que en los últimos ocho años. Y es por esto que pedimos que el IGF continúe más allá del 2015. El sector empresarial se opone a un enfoque multilateral o intergubernamental en la gobernanza de Internet. Para mí está muy claro, al igual que para todo el sector empresarial, que contar con una representación importante y amplia es indispensable para prestar apoyo al crecimiento dinámico de Internet. Es vital para promover y proteger una web abierta y gratuita, en la cual se desenvuelvan y desarrollen los negocios y que sigan empoderando a las sociedades, economías, a nuestros jóvenes y a los menos privilegiados del mundo. Muchas gracias. Gracias, señor Batia. El próximo orador es la señora Kasia Taylor. Señora Taylor, tiene la palabra. Buenas tardes a todos y gracias, Bali, Indonesia. La creatividad, la cordialidad y hospitalidad del pueblo indonesio me ha recordado la necesidad de mantener siempre presentes a quienes son los beneficiarios finales de Internet y son los usuarios. Tengo el honor de hablarles en nombre de la sociedad civil, uno de los participantes en IGF. El tema de este año se ha concentrado en el forjar puentes y hoy es solamente mediante la cooperación y las prácticas pluripartidarias que esto se puede lograr. Felicito a Mac por prestar apoyo a la rotación de las reuniones para alentar la participación de los distintos interesados en distintas regiones del mundo y también por haber incluido la e-participación porque, como sabemos, no es solo la distancia, sino que la falta de apoyo y la falta de recursos que impiden la participación más amplia. Este año IGF ha tenido una participación mucho mayor de la juventud y esto con respecto a los éxitos del pasado. Además, las posibilidades del desarrollo de las instalaciones y el desarrollo de las posibilidades que nos ofrecen los datos representan también desafíos. Se estima que para el 2020 el universo digital va a llegar a 40 billones de gigabitios de datos por persona. En este IGF, que contó con una mayoría de participantes de la sociedad civil, también observamos que las sesiones cambiaron gracias a las deliberaciones y a la participación remota donde la conectividad se consiguió y siguió evolucionando e informando. Debemos innovar y utilizar la tecnología en evolución para asegurarnos de que sin importar la distancia, todos podamos dar nuestra opinión. El acceso a Internet en el pasado fue un tema clave de las deliberaciones de IGF, pero hoy muchos pueden decir que el acceso está en aumento debido a la multiplicación de celulares y otras iniciativas que fomentan el acceso a Internet. No obstante, como vengo de una pequeña isla yo misma, Trinidad y Tabago, las limitaciones y los retos del acceso a Internet en los pequeños estados isleños, las economías menos desarrolladas y las zonas rurales deben seguir siendo el foco de nuestra atención. También tenemos que concentrarnos en los beneficios del uso de los datos en pro del desarrollo, pero de una forma que también incluya la inquietud por mantener la privacidad, seguir protegiendo la inclusividad y la ética. Estos son retos, por supuesto, pero a medida que el desarrollo de la tecnología siga entretejiéndose con el uso de datos, es uno que debemos abordar urgentemente. Estas cuestiones pueden ser mitigadas por la cooperación de todos los interesados, incluyendo a la sociedad civil. Todos aprendemos los unos de los otros. El mundo de datos abiertos está aumentando debido a la idea de que al abrir sus datos, alguien en algún sitio hará algo útil con esos datos que a mí nunca se me habría ocurrido, por ejemplo. Y es con esto en mente que les pido que sigamos debatiendo y abriendo nuestros debates, así como la gobernanza de Internet a otros, y que prestemos apoyo a la colaboración para asegurarnos de encontrar soluciones a los problemas existentes e imprevistos. Espero que las deliberaciones de esta semana y la cordialidad e innovación del pueblo de Bali nos resuenen en todos nosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de representarles y hablar en nombre de la sociedad civil. Terima kasih. Muchísimas gracias, señora Taylor, por sus comentarios. Parece que todo el mundo está aprendiendo un poco de Bahasa, Indonesia. Terima kasih. No olvidemos que hoy es viernes y en Indonesia, en los viernes nos vestimos con batik para ir a la oficina. Vamos a escuchar ahora al embajador Benedicto Fonseca Filio, que es el director del Departamento de Asuntos Científicos y Tecnológicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Embajador Fonseca, tiene usted la palabra. ¿No hay nadie de Brasil aquí? No. Everton está aquí. Muchísimas gracias, señor presidente. En realidad, el embajador Benedicto tenía un vuelo temprano y yo debo presentarles sus disculpas de no poder estar aquí en la sesión de clausura. En nombre del gobierno de Brasil, es para mí un gran placer el felicitarles por la excelente reunión que hemos celebrado y la oportunidad que hemos tenido de discutir abierta y francamente todas las cuestiones que tienen que ver con nuestras mayores preocupaciones para el futuro de la gobernanza de Internet. El gobierno de Brasil está plenamente comprometido con el IGF y como habrán visto, por el alto nivel de la representación que participó en esta reunión, dirigido por nuestro ministro de Comunicaciones, el ministro Paul Bernardo, que presentó un discurso en la sesión inaugural y también por la numerosa presencia de una delegación pluripartidaria de nuestro país que incluía miembros de la sociedad civil, del sector empresarial, académico y gubernamental. Es un gran honor para nosotros el haber podido venir aquí y presentarles nuestra propuesta abierta y también invitarles a todos, como recordaban, les mencioné que estamos planeando, organizando y espero que puedan participar en la reunión que celebraremos en Brasil el año próximo. Es con estos comentarios finales que les dejo esta invitación abierta y les agradezco muchísimo por su atención y por la interacción que presenciamos aquí. Pensamos que fue una reunión sumamente productiva. Agradecemos a la secretaría, a los organizadores y a todos los que participaron y se dedicaron a organizar este fantástico evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nuestro siguiente hablante es el señor Eckhart Mayer, de la Ciudad de México. El señor Eckhart Mayer, de la Ciudad de México. Es por ello que México está comprometido en fomentar las políticas públicas que promuevan el desarrollo digital, el acceso y un mejor uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha señalado que la brecha digital en nuestros días es el analfabetismo del siglo XXI y por ello debemos de trabajar arduamente para estrecharla. Por este motivo, el Plan Nacional de Desarrollo de México establece que las tecnologías de la información y comunicadas deben de ser utilizadas para lograr los cinco grandes metas nacionales. Avanzar en la construcción de un México en paz, incluyente, más próspero, con educación de calidad y con responsabilidad global. Partiendo de tal escenario, el Gobierno de México reconoce la importancia del uso y adopción de las TICs para promover el desarrollo. Un primer paso en este sentido se dio en el mes de junio del año 2013, cuando se publicó una histórica reforma constitucional en materia de telecomunicaciones orientada a crear una mayor competencia económica en el sector, garantizando el acceso equitativo a las telecomunicaciones. Esta reforma tiene como base tres pilares. Asegurar la cobertura universal de servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el país. Buenos precios para todos los niveles socioeconómicos para que puedan acceder a estos servicios. Calidad en el servicio y en los contenidos de tal manera que se cuente con servicios más rápidos, confiables y diversos. Asimismo, la reforma de telecomunicaciones establece el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, incluido el de banda ancha. En este sentido, el gobierno mexicano implementa una estrategia digital que compleja objetivos específicos y líneas de acción para mejorar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en pro del desarrollo. En el plano internacional estamos convencidos de que las tecnologías de información representan una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo de las naciones. Por ello, México considera que debemos tomar acciones que fortalezcan la infraestructura existente, promuevan el uso y el desarrollo de servicios a través de Internet para toda la humanidad y reduzcan la brecha digital para lograr una sociedad más justa y participativa. En general, lo que se busca es que la digitalización maximice su impacto económico y social y político en beneficio de la calidad de vida de las personas. Es por ello que celebramos los avances alcanzados en el Foro de Gobernanza de Internet y en un ánimo constructivo me complace anunciar que el Gobierno de México se suma a los esfuerzos que se han desarrollado en los diversos sectores aquí involucrados en este extraordinario evento y está en la mejor disposición para que el Foro de Gobernanza de Internet se lleve a cabo en México en el año 2016. El presidente de México tiene el firme compromiso de que durante su gobierno se participe activamente en el debate y los procesos vinculados a la gobernanza de Internet y que sin duda se suma de relevancia a fortalecer los objetivos estratégicos que se han plantado en estos asintos. Muchas gracias y esperamos verlos en México en el año 2016. Gracias, señor Mayer. Muchísimas gracias, señor Mayer. Tiene la palabra el representante del anfitrión de IGF del año próximo. Vamos a escuchar al presidente de Tecnología y Telecomunicaciones de Turquía. Y el señor Ishtan Durdu, asesor al ministro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Turquía. Señor Akar y señor Durdu, tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidas damas y caballeros, ante todo me presento, soy el doctor Tifan, presidente de la autoridad de las TIC en Turquía. Nuestra autoridad se ocupa de todas las cuestiones reglamentarias de las TIC, así como las políticas de desarrollo de Internet en Turquía. Les presento también al señor Ishan Durdu, que es su colega, que ambos son asesores del ministro de Transporte y Comunicaciones de Turquía. Personalmente, les agradezco muchísimo por su apoyo en elegir a Istambul como la próxima ciudad donde se va a reunir este evento. Invito al señor Ishan Durdu, quien va a darles un poco más de información sobre el noveno IGF 2014. Les agradezco muchísimo por la posibilidad de presentar nuestra candidatura como anfitriones para el año próximo. Muchas gracias, doctora Jeraj. Soy Ishan Durdu y soy asesor del ministro de Transporte y Comunicaciones de Turquía. Deseamos declarar oficialmente que nosotros, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Turquía, somos un candidato como anfitriones del noveno IGF 2014, que se organizará en la hermosa e histórica ciudad de Istambul, en Turquía. La República de Turquía está persuadida de la importancia de los procesos pluripartidarios en la gobernanza internet y consideramos que IGF es la plataforma apropiada para discutir los detalles de las cuestiones de gobernanza. Los retos a que nos enfrentamos a nivel de la toma de decisiones sobre el desarrollo de políticas se manejan mejor que en ningún otro foro en esta plataforma. Las deliberaciones son exhaustivas y detalladas y ayudan a orientar nuestras políticas. Valoramos a IGF y demostramos nuestro compromiso con su existencia ofreciendo nuestra candidatura y nuestras contribuciones. Es por eso que nos interesa celebrar la conferencia en nuestro país el año próximo. Agradecemos todos los esfuerzos efectuados por la UIT, la ONU y tantos otros interesados para mantener el progreso de esta plataforma de IGF. Agradecemos también el apoyo de ICANN. Como muchos de ustedes saben, ICANN ha elegido también a Istambul como el próximo centro, después de Los Ángeles, como parte de su proceso de internacionalización. Nuestra industria, nuestras ONGs, los ciudadanos a título individual y nuestro gobierno agradecen muchísimo a ICANN por esta decisión. Y agradecemos al Ejecutivo de ICANN, incluyendo, por supuesto, a Steve, el presidente del directorio, al señor Chehadeh y también a los miembros del directorio por su decisión. Agradecemos a toda la comunidad de ICANN por su apoyo en este sentido y queremos confirmar nuestro apoyo por la internacionalización de ICANN y sobre todo con respecto al proyecto de Central en Istambul. Haremos todo lo posible para asegurarnos de contribuir al desarrollo de Internet en el mundo. Es también muy agradable ver las entidades. Y aquí les presento un video sobre Estambul y Turquía. Estambul y Turquía. Estambul y Turquía. Estambul y Turquía. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que muchas gracias por presenciar este video. Quisieramos invitarles todos al próximo reunión del IGF del 2014. Así que esperamos, en fin, volver a verles a todos ustedes en Istambul. Gracias. Muchísimas gracias por su información acerca de este próximo IGF 2015. Just before I deliver the closing remarks, I would like to invite a Jeff Secretariat, Mr... Bien, ahora quisiera invitar desde la Secretaría del IGF, señor Singatay, a que nos aporte una serie de información logística. Gracias, presidente. Vamos a ver, dos pequeñas correcciones. El orador de México, quería decir, 2016, en caso de que se renueve el mandato del IGF para otros cinco años. Y el señor Sassanko, 2014, para el año que viene. Así que, en fin, es que claro, ha habido tres países anfitriones ahí que se han ido anunciando, con lo cual, pues una pequeña confusión. Yo quisiera decir unas breves palabras, esta reunión ha sido verdaderamente excepcional y quisiera verdaderamente expresar mi agradecimiento a todos ustedes y a las personas en particular. Como no, el comité de organización indonesio, han hecho una labor estupenda, han dedicado muchísimo tiempo a todo ello, hemos comunicado mucho, han estado organizando este evento. Así que, muchas gracias al Ministerio de Información y de Tecnología. Desde luego, nuestro agradecimiento más sentido al señor Ashwin Sassanko. Y, por supuesto, al señor Molleno, el representante del MAG, desde Indonesia. Y luego, también, Abji, presidente de Abji, por supuesto. Y un agradecimiento especial, por supuesto, también a todos los que lo han apoyado. Verdaderamente, toda esta labor ha causado muchos quebraderos de cabeza a todo el comité de organización. Bueno, en fin, yo a veces le he llamado hasta la una de la madrugada, en fin, no sé ni cuándo dormía, pobre hombre, pero en fin. Donia y Chita, también. Con quien hemos mantenido un contacto constante para lo que es la organización de esta reunión. Y luego, por supuesto, desde el comité indio, hola. Así que, también, como no, vamos con la parte onusiana de la cuestión. Ahora, agradecimientos a Elia Armstrong y todo el sector gestión del desarrollo. Slava, Risa, Victoria, que no están aquí, pero en fin, que han trabajado duramente. Y luego todo el equipo, IGC, cómo no, les voy a pedir que se levanten a todo mi equipo. Son muy jóvenes todos. Laura, están todos aquí, 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 a mi derecha. Brian, Serena, quien ha trabajado como voluntaria y ha sido fantástico, porque la secretaría y jefe depende mucho de voluntarios. O sea, que Serena siempre ha estado ahí al quite, como se dice, ¿verdad? Igual que, Andrew, levántense, por favor. En fin. Han estado trabajando sin cobrar muchísimas horas. Daniel, que está allí también, coordinador de conferencia. Daniel, a ver, cuantísimos años de experiencia. Daniel, también desde las cabinas de interpretación, todo nuestro agradecimiento para Daniel Dufault. Gracias, I don't know if she's in the room. O sea, que el más profundo agradecimiento de todos los intérpretes, señor Dufault. Y luego, dice muy amablemente el presidente, gracias a los intérpretes, un honor. Mil gracias a ustedes desde la cabina de español, un placer. A Eduardo, sí, que también está aquí, que ha venido de Nairobi. En parte, due to AppG, of course. I mean, they're brilliant. Indonesia is... Y en fin. Mil gracias a todos. Del webcast, etcétera. Quienes han trabajado muchísimo desde UNOM, Naciones Unidas, Nairobi. Cris, para la seguridad. Toda esta parte muy importante. Cris Ankerson. Y, 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 como no, pues el MAG también, ¿eh? Agradecerles su labor. Y Marcos, por supuesto, quien ha presidido el MAG. Y luego, por supuesto, toda la comunidad IGF. Esta reunión no habría podido darse sin toda la comunidad IGF. Gracias a ellos, es por lo que estamos aquí sentados hoy, ¿eh? Así que, un millón de gracias a todos, una vez más. Mil gracias a todos. Y vayan con Dios. Gracias, señor Sengatai. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues, en fin, parece que ha habido aquí una pequeña confusión de números. Entre que sí, 14, 15, en fin. En cualquier caso, mil gracias a todos ustedes. Ha sido un privilegio y un gran honor poder estar aquí presente con todos ustedes. Mil gracias a todo el IGF, a la secretaría. Gracias por los preparativos. Quisiera, una vez más, agradecer a toda la sección indonesia su trabajo y a Undesa. En cualquier caso, mi más profundo agradecimiento. Señoras y señores, esto verdaderamente ha sido posible gracias a todos ustedes. Y no olvidemos que Internet es una responsabilidad multipartita donde las haya. Así que, todos juntos es como deberíamos poder maximizar las actividades positivas y minimizar las actividades negativas en Internet. O sea, que creo que todo ello lo podremos hacer con éxito, si lo hacemos de forma conjunta. Señoras y señores, como lo han dicho nuestros colegas, la palabra ciberespacio está intrínsecamente unida a la de ética. No existe, no puede existir en la sociedad sin un sentido ético. Y en el ciberespacio, la importancia de la comunidad global es obvia. Indonesia ya ha compartido sus inquietudes al respecto en foros como el Consejo OIT del 2011, OIT 2012 y en Ginebra. Una serie de debates sobre la revisión del artículo sobre el reglamento de telecomunicaciones internacional en la Conferencia Mundial de Dubái. Así como también aportamos nuestra contribución en cuanto a ciberseguridad y cooperación de los países miembros de la OIT. Durante el Consejo OIT del 2013 en Ginebra. Y también hemos estado presentes en una reunión que se ha celebrado en Bali en el 2013. Así como una cumbre internacional de gobernanza, internet, y por supuesto, en el próximo IGF del 2014, donde pensamos asistir, cómo no. Señoras y señores, espero que verdaderamente hayan disfrutado de su estancia aquí, de esta conferencia, y que ella sea una fuente de inspiración para todos ustedes. Y espero también que la belleza de Bali, sus valores culturales y su riqueza permanezcan en sus mentes. Y con ello quisiera clausurar esta octava reunión del IGF. Muchas gracias a todos. Y, como se suelen hacer en las reuniones IGF, vamos... Así que vamos a dar por clausurada. Gracias. 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 Gracias.